Presenta, MAF Racing, fabricante de chasis Jarno, atención en pista, 03447-641729, Villa Elisa, Entre Ríos. Hola, soy Chapita Fulini, campeón del Interlight y les quiero presentar la final de la 125 Interlight. Andrés Brinkman, ¿cómo lo ve usted? El Chapita Fulini. Bueno, ya está todo dicho, compañeros de bandera verde también dando su uso de pálpito, se viene el verde, se viene la última final de la Interlight, semáforo en rojo, verde, 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 bien verde, largo bien para afuera Luca Michelli que quiere hacer lo propio, ya sí, sí, Michelli adelante, Michelli adelante en el inicio de la carrera, volé el segundo, lo va a correr Juan Pablo Torreta en los primeros metros, también que está tercero, comenzó la Interlight, último desafío de la temporada. 2019, ya están transitando el primer giro, van rumbo al sector de nuestro compañero de trabajo, Andrés Brinkman allá, también está Javier Bucci, está con los comentarios Matías Vela, Javier, lo tenés contigo allí. Y las primeras emociones, señoras y señores, Luca Michelli adelante, atención que el Chapita Fulini viene, quinto, no viene, viene en una buena largada, vamos a ver si le puede seguir el ritmo de vuelta, Joaquín Bonet, el 4 segundo, pero ahora busca el campeonato, busca la heroica. Sí, señor, adelante, manda Luca Michelli, ya transitando la primera vuelta, pasaron por el sector de la antena, Sinuoso, que luego los deposita en el Curbón y en la recta principal, estamos en la definición de la Interlight, se define el campeonato, nada más ni nada menos, queda aquí en el Coronación, en Villahuay, recta principal, cierra la primera vuelta. Manda, manda adelante Michelli, va, va Bonet, 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 sí, 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 Bonet adelante ahora, quiere el campeonato también en la Interlight, Bonet manda en este pasaje de la carrera, hizo lo propio al final de la recta principal, se mantiene tercero en local, uno de los locales este fin de semana, estamos hablando de Juan Pablo Guifrey, Andrés Tecucho. Con este resultado empatan los dos en puntos, 178 para cada uno, el campeón Bonet, por mayor cantidad de victoria. No apta para Cardiaco la definición de la Interlight, este fin de semana en el Coronación, todas las miradas puestas de pie del público al borde del perimetral en la tribuna, nadie se quiere perder nada de la Interlight. Los pequeños que quieren dar el paso a la Internacional también, varios de ellos ya lo hicieron hace poquito tiempo, adelante Bonet, quiere hacer la diferencia, quiere quedarse tranquilo con la punta y bueno, después ver qué es lo que pasa con el Chapita Furini, recta principal, van a cerrar una nueva vuelta a Comenta, analiza Matías Vera, lo escucho. Adelante Joaquín Bonet, interesante lucha también, entre el Juan Pitorreta que quiere hacer segundo, gran trabajo, Estivadelo también entre los cuatro mejores, no puede avanzar el Chapita Furini, se le escapa el campeonato. No puede avanzar el Chapita Furini, se le viene el Tommy Pelandino, porque Tomás Pelandino está pegado, sí Andrés. Hay que destacar también que Diego Estivadela es el Max Racing, o sea, compañero del equipo del Chapita Furini, quien te dice estén haciendo alguna estrategia. Atento a los análisis de nuestro compañero de trabajo Andrés Ringman, el que se viene para adelante es Juan Pablo Torreta que quiere ser nuevo segundo en la carrera, tendrá que aguantarlo ya ahora, Luca Michele tiene que aguantarlo allí en el Super Víctor, en la antena están los protagonistas, pasando también por allí. Mirá, Torreta, 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 Torreta. Cambia, cambia, cambia ahora, el que tiene el 77 en sus laterales es Juan Pablo Torreta, el segundo de la carrera, adelante, aprovechó la ventaja, aprovechó la lucha del segundo y del tercero. Juan Pablo Borreta para entrar en la recta principal y estirar la diferencia, Torreta, segundo, aparece tercero Michele, aparece cuarto en la carrera Diego Estivadelo, que está haciendo una linda carrera y quiere ser el nuevo tercero. Estivadelo ya lo va a buscar a Michele, se lo viene dando de un lado del otro, lo viene mostrando el karting. Y allí atrás viene el Chapita Fulini también, que dice dónde se descuiden los cómodos de atrás y a un 2 por 1, adelante Borreta en su sector, Javier. Una décima, el reloj de Montero Verde no referencial, viene Joaquín Borreta ganando la carrera, ganando el campeonato, ahí está Juan Pablo Torreta, segundo, ahí viene Estivadelo, ahí viene Quinto, el Chapita Fulini que está obligado a pasar, está obligado a ganar, por lo menos un puesto para ser campeón. Ahí va terminando la primera parte del circuito, una nueva vuelta, mira para atrás y lo ve lejos, un segundo y medio, ya tiene la diferencia, el Joaquín Borreta es de la punta de la carrera. Adelante viene Joaquín Borreta, tranquilo, ahora para entrar en la recta principal nuevamente y cerrar un nuevo giro, se ven andando con todos, se tocaron, se tocó atrás Estivadelo con Luca Michele, que venían tercero y cuarto respectivamente y ahora cambia, 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 porque ahora Chapita Fulini va más adelante que nunca, adelante Fulini, cuarto ahora, cuarto Chapita Fulini, así detrás de Diego Estivadelo, precisamente una maniobra para analizar el toque con Luca Michele, precisamente y ahora cambia el orden del campeonato, la punta de la carrera, en otra historia lo tenés así a Bonet, Javier. Exactamente cambia toda la carrera, por ahora el Chapita Fulini le alcanzaría, pero miramos como viene el Tommy Felandino en la quinta posición, desliza curva a la izquierda, contra volante curva a la derecha, seguimos a Agustín Pulini, que por ahora se consagra campeón, seguimos al Joaquín Borreta, la punta de la carrera, mira para atrás y hay una misma distancia, se acercan a los dos segundos en este referencial, gana Borreta, cuarta posición para Pulini, campeonato. Impecable, Javier Bucci junto con nosotros también Andrés Brickman con todos los números en esta tarde, estamos en Villahuay, cerrando el año para la Interlight, recta principal, acelera, a pleno Joaquín Borreta, adelante el segundo que es Torreta, tercer lugar para Estivanelo, cuarto Fulini, aparece quinto Pelandino, aparece también así, pasando la sexta colocación, Nicolás Ventrame, lamentablemente, muy retrasado Luca Michele, y luego del toque del incidente a la vuelta anterior, adelante, tranquilo, maneja con comodidad Joaquín Borreta, comenta Matías Vela. Saca Pelandino, Santi, la posición del Chapita Fulini, que se defiende con toda la ley, Borreta, en otra historia, un segundo y medio, diferencia sobre el Juan Vitorreta, tercero y de gran trabajo, activa de los cursos, el Chapita Fulini, del puntero, rumbo al misterio, en la última parte, el tapado Villahuay, Santi. En un ratito vamos con los números también, con nuestro compañero de trabajo, porque con este resultado, el Chapita Fulini se estaría consagrando campeón de la Interlight, en esta definición, en el gran premio coronación, aquí en Villahuay, va entrando en el sinuoso, luego en el curvón de la recta principal, Joaquín Monete, para cerrar un nuevo giro, una nueva vuelta, es lo que dice la Interlight, tranquilo, hizo una diferencia, tranquilizador, adelante, Joaquín Monete, segundo, Torreta, tercero, Estivanelo, cuarto, Chapita Fulini, quinto, Pelandino, más atrás pasa Nicolás Beltrame, recién entra en la recta principal, Lucas Micheri, ya va rumbo a tu sector, Javier, el líder de la carrera se llama Joaquín Monete. Analiza los números, Andrés Rikman, los escucho. 180 puntos a 178, el campeón, el Chapita Fulini, por ahora, por dos puntos, nada más, se estaría llevando el campeonato, el piloto del Mass Racing. Qué definición para la Interlight, ya hay que empezar a aplaudir a este gran premio coronación de la categoría, como así también del resto, es la primera final de la tarde, estamos en Villahuay, vivimos en coronación del campeonato, en terreno de karting, pero atento, porque viene bien Pelandino, viene bien Pelandino, y lo tiene en la mira, Chapita Fulini, como en todas las vueltas, Estivanelo intenta aguantar, ha sido la tercera colocación, el que se escapó de ellos, es el segundo de la competencia, estamos haciendo referencia al local, a uno de los locales, Juan Pablo Torreta, ya está en el puesto de nuestro compañero de trabajo, Javier Ucci, adelante, con tranquilidad, domina la carrera, Bonet, Javier. Una maniobra de campeonato, se puede valer un campeonato por adentro, nuevo tercero de la carrera, al Chapita Fulini, con esto es Kling Caja, dice, con esto me basta y me sobra, arranca la tercera posición del Chapita, sigue ganando Juan Cugulé, que esa tira la diferencia, dos segundos, siete, marca el reloj de bandera verde, desde el referencial, sobre el buen trabajo del Juan Pitorreta, segundo. Se suma Beltrame también, sí señora, la conversación, y ahora Torreta perdió rendimiento, qué pasa con Torreta, se queda, se queda Juan Pablo Torreta, se queda Juan Pablo Torreta, que venía segundo, y ahora se arma un carrerón, mi amigo, se queda Juan Pablo Torreta, lamentablemente venía bien, uno de los locales, ahora, el Chapita Fulini tiene que aguantar, a Estivanelo, a Pelandino y a Beltrame, Micheli en otra historia, vamos atrás, y adelante, en otra historia, eso sí que más solo que nunca, adelante Bonet, Javier. Exactamente, tres segundos, ocho, marcamos en este referencial, ahí está segundo el Chapita Fulini campeonato, ahí viene Estivanelo, viene el Tommy Pelandino también de buen fin de semana, se van acercando al final de la carrera, se va poniendo más gris la tarde, sopla algo de viento, está fresquito más, que hoy a la mañana y al mediodía, va Bonet al triunfo, al campeonato, segundo el Chapita Fulini. Sí señor, segundo el Chapita Fulini para consagrarse campeón por el momento de la Interlay, ahí adelante, Bonet cerró una nueva vuelta con un andar extraordinario, este joven campeón ya consagrado en la Internacional, pasa en el segundo lugar, así Fulini, tercero, pasa quien tiene el número 10 en su lateral, Estivanelo, más atrás aparece también Pelandino intentando recuperarse un poquito, pierde algo de rendimiento el Chapita Fulini que los aguanta en la segunda colocación, hoy como es Andrés Tecucho. 185 a 178 el campeonato, por 7 puntos, es campeón el Chapita Fulini con este resultado. Merecidísimo para Chapita Fulini por el trabajo durante toda la temporada, está cerrando una buena final, en el segundo lugar allí aguantando, y señor Joaquín Monet rumbo a la victoria, por última vez entra en el sinuoso y en el curvón, allí está el del cárter número 17 para la victoria, pero lo sigo el campeón, que viene segundo allá atrás, también para ver la bandera cuadro, va a ganar Bonet el coronación aquí en Villaguay, ganó, ganó Joaquín Monet y lo espero, Chapita Fulini segundo para el campeonato, allí está Fulini, campeón, 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 el 1, el 1, el 1, campeón, campeón 2019 de la Interlay, Agustín el Chapita Fulini, el que tiene el número 11 en sus laterales, tendrá que sacar un 1 y quedarse tan solo con 1 para el próximo año, el 1 es para Fulini, el campeonato de la Interlay definido en la última fecha, campeón Agustín Fulini de la temporada 2019 de la Interlay. Municipalidad de Villaguay, acompañando la temporada de karting entre Riano 2019. Bueno Joaquín, subcampeonato en la Interlay, lo has peleado hasta lo último, faltó poquito, pero bueno, así se dieron las cosas. Bueno, sí, faltó poco, hicimos lo que teníamos que hacer, pero no se dio y bueno, déjame felicitarlo a Chapita y a todo su equipo. Agradecimiento, amigo. Bueno, a mi viejo, mi vieja, que siempre me están apoyando, al Chancho, el Pichi, Pajilla, Martín, Esteban, Axel, mis amigos que me vinieron a ver y a todos los que me apoyan. Subcampeonato en la Interlay y campeón en la Internacional, digamos, así que bueno, felicitaciones nuevamente y nos vemos el año que viene. Así es, muchas gracias. Bueno, Chapita, llegó el campeonato 2019, este, tan peleado y bueno, sufriéndolo un poquito al último. Sí, gracias a Dios pudo llegar al campeonato que tanto buscamos durante el año. Y bueno, todo esto se debe gracias a la gente que siempre está alentando y apoyando. Y a mi viejo y todo el equipo que está atrás que siempre laburan. Bueno, amigo, felicitaciones por este campeonato. Y para quién más, quién queda por ahí para agradecerle. Bueno, agradecerle a mi viejo, que es el que siempre está en todo. A Mateo Mafioli, a todo el Muff Racing, a Mati Fernández, a Daniel Zavala por el motor, a Banchik, a Estela Mari Ruggiero, a todos mis amigos que están ahí, a Tiago Cofi, Tachuela y a Ayrton Zanetti por la estrategia. Y bueno, a seguirla remando para el año que viene y a tratar de sumar otro campeonato si es posible. Salud campeón y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Dieguito, felicitaciones por este escalón del podio. Hace rato no te encontrábamos por aquí. Y en la coronación, bueno, se dio. Sí, estuvimos complicados durante todo el año, el año pasado también. Hace rato que no podíamos estar en el podio. Y bueno, para esta última fecha pudimos encontrar un buen chasis, buen motor y teníamos todo por ahí para adelante. Muy bien, amigos, felicitaciones. ¿Y para quién se lo vamos a dedicar, Diego? Para mi tío, para todo el más racing, Mateo, Facu, que me estuvieron ayudando, para toda mi familia, me hacen el aguante. Y para mi hermano Francisco, que ganó.